Ahora, en Futuris, las últimas investigaciones europeas de la ciencia y la tecnología. Un rifle es la primera herramienta que necesitan los científicos europeos que trabajan en el archipiálogo Svalbard, no lejos del polo norte. Se dedican a cazar mercurio, pero aquí hay más osos polares que personas y deben tener cuidado. Cada vez se deposita más mercurio, tanto en el hielo como en los glaciares de la zona. Su trabajo consiste en saber por qué y cómo. Su preocupación es máxima. Vemos aquí en el Ártico que la contaminación por mercurio alcanza a toda la cadena alimentaria, una concentración biológica que afecta desde el primer hasta el último eslabón, sabiendo que al final de esta cadena están los grandes depredadores y el ser humano. Tratamos de interpretar cuál es la puerta de entrada del mercurio que se concentra en un medio que parece tan limpio, tan puro. Si parece tan limpio, tan puro, finalmente es ahí que el polo norte va a concentrar. Los incendios forestales, la actividad industrial y la minería son las principales fuentes que producen el mercurio atmosférico. Un metal que cae en la superficie helada del polo norte por una combinación de procesos químicos, físicos y geográficos. Su interacción con los hongos y bacterias da lugar al metilmercurio. Una variante tóxica del mercurio, que llega al océano, es absorbida por el planctón, entra en la cadena alimentaria y se acumula. Algunos países nórdicos ya han advertido del riesgo derivado del consumo excesivo de algunas especies de pescado. Intentamos comprobar cómo puede transformarse el mercurio en metilmercurio, su forma tóxica, que supone un peligro para la cadena alimentaria y, por consiguiente, para el ser humano. Todo desde un punto de vista biológico. Filtramos la nieve y luego vemos si las bacterias son capaces de reaccionar en contacto con el mercurio. Un experimento que precisa del instrumental de los laboratorios en microbiología más avanzados. Los científicos han clasificado al menos 11 tipos diferentes de bacterias árticas, capaces de transformar el mercurio atmosférico en metilmercurio. Estas son las bacterias que hemos recuperado en el polo norte y que hemos aislado de la nieve. Son muy interesantes y queremos saber si reaccionan con el mercurio. Las bacterias se desarrollan debidamente aisladas e identificadas. Posteriormente se congelan. Entonces se mezclan con mercurio diluido. Así los científicos intentan averiguar la cantidad que es absorbida por la bacteria y qué procesos químicos provocan su transformación en metilmercurio. Una investigación crucial para la prevención de lo que consideran una amenaza para la salud pública en Europa. El mercurio no es biodegradable. Cuando entra en el cuerpo humano ya no se elimina. Se fija en las proteínas del sistema nervioso y del cerebro. Esto provoca problemas en el aparato locomotor como los que sufren los enfermos de Parkinson. Puede provocar temblores y también si afecta al cerebro se resiente hasta la memoria. Problemas que son irreversibles. Desafortunadamente la relación causa-efecto entre el mercurio y el medio ambiente no se limita solo al Ártico. Y esto es todo un reto para los investigadores. Acompañamos a uno de los biólogos que trabajan buscando mercurio en los Alpes franceses. Estamos en un lago a 2.700 metros de altitud a los pies del glaciar de Saint-Sort-Land. El objetivo es verificar en los diferentes elementos como la nieve, el agua, el hielo y si es posible en los peces si existe una concentración de mercurio elevada. Por eso decidimos venir aquí para hacer una especie de comparación y comprobar si el problema en los Alpes es el mismo que en el polo norte. Y bien, el problema existe pero en proporciones diferentes. Extraigo la nieve de la superficie, lógicamente y hay más mercurio en la nieve que en el agua alrededor de un nanogramo por litro de mercurio en el agua en la nieve debe haber más, unos 12 nanogramos por litro porque es en la nieve donde se depositan los sedimentos de la atmósfera en el agua todo está más diluido. Según los científicos cuanto a mayor altitud esté un lago alpino más mercurio recibe y absorbe y esto hace que sea más vulnerable a la contaminación. Los científicos miden la temperatura del hielo y del agua su grado de acidez su composición química y su conductividad. Además usan la tecnología para calcular la concentración de metales pesados. Para mí el lago es como un ser vivo tiene una capacidad de autoregeneración pero el flujo de mercurio que recibe es cada vez más importante hasta que llega a la saturación. No puede regular ese flujo que almacena durante largos periodos que va poco a poco devolviendo y que sufrirán las generaciones futuras como nos sucede con lo que se emitió en la revolución industrial. De aquí arranca este espíritu de prevención sobre el medio ambiente una forma de que las próximas generaciones encuentren un entorno mejor. Volvamos al Ártico porque esta misma idea es la que impulsa el trabajo de cientos de científicos europeos un esfuerzo que va más allá de saber cómo afecta el mercurio al medio ambiente y qué recupera vitalidad con ocasión del año polar internacional. Los investigadores estiman que la concentración de mercurio en el plankton de los fiordos árticos es mil veces superior a la del agua. Una proporción preocupante para Anstin una química especializada en el mercurio atmosférico. La hemos acompañado a un observatorio que está a 474 metros sobre el nivel del mar en las islas Svalbard. Aquí se miden tres tipos diferentes de mercurio en el aire. Los cálculos indican que unas 300 toneladas caen cada año en el polo norte. El problema es que no sabemos cuánto de este mercurio vuelve a la atmósfera, cuánto se diluye en el agua y qué cantidad llega a los fiordos. Nos hacen falta muchos más datos para tener una radiografía y entender qué está pasando. Todavía nos quedan muchos meses por delante del año polar internacional. Pero más allá de la fecha, los científicos europeos seguirán buscando respuestas para interpretar la concentración de mercurio en el polo norte y sus consecuencias.